¡Pachiii! ¡Pachiii! Hola que tal soy Isaac y bienvenido sean a la parte 4 ¿4? La parte 4 de Dark Souls Acá estoy con la negra, saluda negra Saluda bien pe huevón Hola huevón Ya, muy bien Ahora En esta ocasión No recuerdo en qué nivel se quedó mi arma ¿Qué nivel se quedó mi arma? La persona está en la número ¿Se sienten? ¿2, 3? A ver Está más 3 Ah, entonces me voy de largo Voy a intentarlo ¿Qué vas a hacer? Matar al demonio Ah, te voy a matar Voy a intentarlo Y si me mata Me da su turno en la negra Y ahora ¿Por dónde era? Yo venía porque me he dicho que había tiranita Pendejo Y todavía no funciona el juego A ver, ¿qué está el demonio? Hola Hola demonio Vergas Toma Oh mi hacha le ha sido más daño Bueno, no le hago ni ver No me hacha Chao Jeje 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 Esto va a ser No, no te maete No me hacha ¿Cuándo más? A dos manos? A dos manos ¡No! 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 ¡Perditas! ¡Toma mierda! ¡No juega! ¿Ya estás grabando de verdad? ¡Sí! ¡Ay! Como dijiste voy a calibrar ¿Estoy grabando? Hola amiguitos Toma ¡Lo veo! ¿Qué opinas sobre que hemos sobrevivido a otro fin del mundo? Bueno, se sienta bien, ¿no? Seguimos vivos Ergas Jajajajaj Cala negra cuando hago Pokémon Shuffle Si, porque luego no se puede ir todavía Carajo Se recoge Recojo Un traguito de estos Pelaset A ver, le comenté que iba a venir Me dijo que Está trabajando y que no iba a poder igual porque iba a ir a la feria de libros Marico Un momento, ¿dónde estaba la hoguera acá? Casi me olvidé de un ítem Ya, pero cualquiera diría Ah, se va a ir a buscar, se va a comprar libros O va a haber autores, todo eso, ¿no? Pero no, resulta Que Sasha Gray se presenta allá, pues ¿Qué? Con su libro Con su libro, que quiere Ah, bueno, quiere que le firme el libro, ¿no? Va a llevar un póster donde está ella ¡Tarán! Esos trabajos Mira, hoguera Hoguera secreta Ajá ¿No lo vas a...? No, sí Estoy con nueve Mmm... Te va a matar Chato, Mac Ahora... Acá... Acá hay una trampa Ya Pero como somos pro... Chau Están pro no eres Primero debiste matar a la planta ¡Nos vemos! ¡Sorete! Carajo Toma ¡Au! ¡Au! ¡Verdos! Déjame curar Puto ¡Nos vemos un sorete de acá! ¿Qué onda las plantas, loco? ¿Y por qué son de me dejan roja? El broma me deja morado, ¿no? No, en fin Taratatán Trazamos la niebla ¿Qué? Está el negro, eh... Con sus programas raros ahí Con sus programas raros ahí Sí Y bueno... ¿Y tú? Acá... Bueno... Con un error técnico No sé qué onda Se me... Se me apagó el televisor Y después no sonó Y después ya no tenía sonido Así que... Ya... Por aquí es donde nos quedamos Te van a matar ¡Coño! Se me olvidó totalmente que te seguían Toma 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 Ya, listo Este es tu muro Está mi muro morado Y... Por aquí... Si mal no recuerdo... Hay otra trampa Miren... 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 Mirenlo... Pero... Vamos a hacer trampa Que primero... Simplemente voy a agarrar esto Y me voy corriendo No... No... Se la van a meter Y chao Y ahora... Nos vamos por aquí Espérate... Espérate... ¿Qué? Espérate... Sí, ya sé... Creo que ya sé qué quieres que haga Pero... Pero... Mejor... Vamos a seguir haciendo trampa Que me corro Miren... Miren... Estas nalgas... Estas nalgas hermosas... De ellas... Ponte la armadura ya, wey... Au! Coño, 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 coño... No! Jajajaja 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 No, reviví acá también No, es para allá Sí, sí, sí Y ahora sí Toma Ese por tramposo Mejor me voy de frente Lo mismo que la nada Lo mismo que la nada va a hacer Y bueno No se te pasa por no obligarlo Si Pero por qué no vas a obligarlo a ver Ah bueno vamos a obligarlo a ver Ya que tenemos Puto, te van a matar Puto Para que no quieras eso a manillar Y ahora si Vamos a ponernos la armadura El yermo del caviar de elite Pero tenemos la vaina de Ah de verdad no Ah que mate a la vaina con la vaina Nada de nada Pero vamos a ir Pero prueba, ponte todo A ver si gira bien pues Con pecho descubierto Pero con todo Porque a la Avelina le gusta andar en toples Ahí vas a poner la imagen del negrito que sale Como se cojue Y ya bueno A la Avelina le gusta andar en toples Así que Vamos a darle su gusto De andar en toples Ahora que recuerdo me están persiguiendo por detrás ¿Dónde están? No, no, no Sí, por aquí Lo diría que tengo que mostrar algo por atrás Ahora que recuerdo Pero no Antes de que subas Antes de que subas Ahí Tenemos los arbustos Tenemos los arbustos Ahí Ahí, ya bueno Dale, ok, pegue, gil Au Estoy bien sano Sube nomás, sube Va a darlo Te va a dar el otro Te va a dar el otro Dale Puta Jajaja Ajá Jajaja Ay Este Te quiere bien Toma No me tiene que saber No me tiene que saber Vamos No Yo No 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 Ni No 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 Eres muy híbrido Fue... Fue... De verdad me acuerda Tengo las... Estoy con los estragos del Devil May Cry Cuando se protege Se ataca con triángulo Jejeje Y bueno Ah ya, vamos a hacer antes de esto Voy a mostrar la zona No, no, no Vamos por otro escudo Este escudo es una mierda ¿Te acuerdas del escudo de Emblema de Hierba? Si Voy a recusarlo ¿Te vas a devolver todo hasta abajo? Si Bueno, es tu turno Claro Ademas 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 Interesante quiera matar esa hueva Ademas 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 ¿Qué has parada? No, es que siempre me gustaba Espera, es que todavía estoy con lo de... Ahorita hago doble salto ¿Ya ves? Estoy con otro poquito ¿Cuándo se corta, no? ¿Y ahora Kianzaro? Mientras él se va a abrir la puerta Podemos ir narrando historias de... ¿Por acá no es? Buenas tardes ¿Papá? Ya se fue ¿Qué? ¿Qué? No te vayas, no te vayas, amiguito Se te va, se te va No te vayas, amiguito Y ahí estaba... Tu amiguito querido Tu amiguito preciado Ya estoy con eso de Rosalo, quiero saltar doble ¿Pero qué cosas podrás hacer? jajaja en verdad yo no me acuerdo tampoco ah cuando te desgiraba jajaja ah el arco largo estoy con la de levi my cry prescinde el circulo para cancelar bueno el circulo no había no si no había y esos fueron? no las 4 las 4 las 4 que? su fiesta es fea ah se va mi día? mhm es un pinche feo jajaja amigo pero si no vamos a lavar gente sería jajaja como vienen las argentinas tendrías jajaja que? me retrave a ver según la expresión argentina sería que culo que tendrías para que te salga un alabardo un que? esa es la expresión argentina no que no tienes ni idea jajaja que pasa? he perdido mis habilidades que culo tendrías para que te salga un alabardo porque como van a salir así frente a tu madre jajaja no primero de argentina jajaja quiere decir que suerte tendrías para que te salga un alabardo la gente malpensada eh nooo ah en argentina es así se hizo así no claro esta negra con su técnica secreta de darle por detroit es que es la única que me va a dar resultar la vista jajaja amiguito jajaja 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 me dolió por eso prefiero mi hacha no lo que es es tal vez que sal jajaja 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 no es la titanita azul? nunca jajaja no se creo que son para las armas mágicas jajaja o eso creo que no recuerdo nunca o sea titanita las armas mágicas son para Jotos jajaja un macho pecho peludo no uso armas mágicas jajaja 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 Pero no has sacado el escudo de los caballeros negros. No, no, por mi suerte el primer caballero negro sí me dejó en mi primer juego el escudo de los caballeros negros. Lo que me facilitó gran parte del juego, la verdad. Y bien está dicho, no hay maricón sin suerte. Y esta parte va a estar editada y no me va a escuchar. ¿Para eso me haces venir y tenerle algo? Pero es que te vas a demorar hasta llegar arriba, ¿no? Ah, ya. Pero cuando deje de hablar, pues. Y ahora sí. Bueno, ya volvimos a la hoguera y esta vez la negra va a intentar hacer lo que yo no puedo hacer. Ser hombre. ¿Eres negra? Amigos árboles. Negra, ¿qué lees al hombre? Manden sus donaciones para la operación a lo siguiente número de cuentas. Que aparecerá en pantalla. Si, por ahí no me mataron los árboles. No, me mató el árbol, me mató el bole. Ahí está. Un humoro floreciente. Un humoro floreciente. ¿Por qué te escondes? ¿Lol? Está negra, hasta por detrás le ha quedado el árbol. Es más fácil. No, no, no. ¿Para acá a la derecha? ¿Para acá? ¿Para acá? ¿Eso? ¿Para qué? ¿Una vez? Miren, un árbol al que le quito vida Recupera, recupera, recupera Lugar secreto Y el único lugar donde vemos ese tipo de monstruos que no sé qué son Una especie de mantarrayas, no de salamandras Ah, lo que coño sea Pero parece que no hay nada Hay un anillo Pero el anillo no es Ya bueno Un árbol que baila No Bien, pero bien Ah, pero puedo pasar por acá ¿Perdón, no suelta el más? ¿Ah? No, ahí está por las almas, no Son los más gratis Pero por acá Están Las vainas ¿Cuál es? Ahorita van a asaltar No, hay dos caballeros de esos que te mataron Ah, los goles Mira ahí Ahorita van a asaltar No, porque van a asaltar Mira, mira, mira ¿Han visto? Cuidado con el gole ¿Qué te apaló? No, no, no No me asustes, carajo Parecía Estas son las salamandras o peras Estas son las guasa que tiene Oye, ¿para qué son estos truquis? ¿Qué sueltan? No sé si hay dinero ahora Pero primero Capullo Capullo de flor verde Capullo Que por cierto creo que es el único lugar donde lo farmeas, ¿no? No sé, yo no sé Ah, no, sí, sí lo sé No es Pero No, espérate Falta, falta, no más Pero por acá no hay Más adelante, no era Pero por acá, ¿dónde? Por acá, ¿dónde? Izquierda Izquierda Qué raro Es por allá, por donde está el golem Así que no Nos bajamos al golem Pelátelo Pelátelo, corre, es tu turno No, porque arriba hay otro Arriba son dos Amigo golem No, 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 no Eso es lo que hacen Eso es lo que hacen Es para Lentearte Ya, ya estoy Ya Ah, no, pero cuando estoy cerca, ¿no? Interesante Uy Te vas a morar una vida con ese hermano Bueno, no tanto No sabes que tú lo que es bueno No, 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 no No, no, no No, no, no Yo no me doy cuenta Señora Ah, hola hijo, ¿cómo está? Le digo Y mi hermano Está bien, le digo Está vivito y coliendo Sí No, por donde Ahí La secuencia antes mencionada Fue auspiciado Gracias Hospitales, Pepito Mucho de hoy Mucho de hoy en Minecraft No Esa cabía otra Este lo tengo que Y me voy Dame otra, dame otra Dale Pégale Toma Venga, venga Venga, venga Venga, venga Dale, la canichita Venga, la caniche ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ja, ja, 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 ja! No está terminando Ya, pégale, nomás pégale Hasta que demore en castear Lo que demoraba en castearlo Pero ya está muy... Ya, bueno Caramba Estás hablando con un profesional Que da jugado a jugar hace tiempo Bueno, ni tan profesional Ahí está Y si... El nicho del lobo Si estamos pa' allá Cuidado con el salto ¿Por qué eso? Sí ¿Y le pongo un billy ¿Por qué no? ¡Ja, ja, ja! Aquí se despertó ¿Qué parte es un? Está creando Que no lo vamos a usar nunca Hay un montón de armas Que no vamos a usar nunca ¡Ja, ja, ja! El rojo Creo que parte No me acuerdo De otra cosa más Ahora lo matamos Como quiera Es tu turno ¡Ja, ja, 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 ja! Yo quiero irme rápido ¿Dónde? No, el conde ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Cuidado que te vayas muy de la derecha ¡Ja, ja, ja! Estamos en el mismo No, no es el hechizo El hechizo de la institución ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No le das ni una, dale ¿Pero no tiene golpe vertical? Cierto No era tan vertical Acá había otro más, ¿no? No, no, si acá no Era tan bien, ya no creo porque tiene Para todos, para todos ahí A la barda para todos No, amigo ¿Por qué? ¿Eres así? Oh, su madre Cuidado No, amigo, eso no Recuperé las almas Toma, 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 toma Una gran necrofilia acá ahí Ya, ahora vamos a... A ver cómo mata esta mariposa Beatriz, la bruja Beatriz, Beatriz Ahí está Ahí está Mira... Mah... Ahí lo haole ¿J hospce? ¿Cómo seamlessly? ¿No se ajen? ¿No se ajen la scuja? ¿No se ajen a las calumas? ¿No se ajen? ¿No se ajen? ¿ thirty? ¿El bako? ¡Jajaja! ¡Uy! 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 ¡Metriz! 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 ¡Muy bien! ¡¿Qué? ¿Cómo es para novar? ¡Hay carne de hechizo ahí ahí! ¡Ni que era este! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A darle! ¡Pero! ¡Ya no! ¡Yo no tengo la culpa! ¡Escondíme! ¡Escondíme! ¡Ya ves! ¡Ya ves! ¡Ya ves! ¡Escondíme! 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 ¡Gracias! ¡Escondíme! ¡Escondíme! vamos a ver la mariposa no largas las es y es mil ah? esta bien ah? vamos a subir dos niveles hay que subir la barra el escudo hay que subir es buen escudo hay que subir la barra corre 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 ya perdí el tacto con esto déjame y crey no se mueve la cama llaves de soltano para abajo o qué? para que no tengamos que editar mucho editar no suena no tengas que editar suena mas nada parece que vamos media hora no? 26 minutos dice 27 ya 27 acá dice 27 pero ustedes verán bueno ustedes no 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 20 creo 1? es verdad y mi escudo yo estoy protegiendo con el brazo yo vi que quitase 1 uno que? vi un contador de daño que decía 1 ah que le di con el ah que le di con esto con el brazo con el brazo con el brazo con el brazo creo creo jajaja también si creo que ya no va a ser el game play lleno el mio punto está bien pero no tengo canal yo soy yo tengo vida ya ala ah tu turno tu muerte te mueriste no no pero hay mucha vida hay mucha vida de por medio mejor no hay mucha salma ahí el pinche demonio de titanita raro tenemos fragmentos? creo que no fíjate vale vale ¡Gracias! ¡Gracias! El botón de panes No me acuerdo, no te juro que no me acuerdo con mi por allá Por allá, no No, me parece el perro, haciendo su cola ¿Y algo que me van a mandar por? jajaja jajaja has visto cuando quita pa? uff esta abusando esta abusando de los puros no muertos voy a armar su sindicato y tengo que dar denuncia por acá o por allá? nos metemos con los mmmm se va por ahí eeeh entre comidas es más rápido shhhh shhhh temporada de conejos me cagaron el otro me vio me cagaron no se le quita bien eso fue lo que dije uno au uff shhhh temporada de conejos jejeje au jejeje jajaja 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 no, oye 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 suelta me suelta me suelta ¿Por la cara? ¿Por la cara no? No me acuerdo Ah, ya me acordé Te vio soltando el mando ya Era para amenizar Para que digan, es nuestro mando Ah, me quise esta habilidad Ya volvemos al templo de Soler El sol Se les aparecen de alguna otra vez Este primero Espero que lo piense, tenemos otro lugar Donde podemos ir Porque nos va a casar un poco ¿Qué pasa? La tumba de los gigantes ¿Cuál tumba de los gigantes? Espera matar a... A Pingüil ¿A quién? ¿Molinete? Ah, muy oscuro Ahora si quieres ir para allá Ahora hay armas Cuando comienzo el juego te dije vamos para allá Ahora si arma No, me da miedo Me da miedo, mucho miedo Oye, ¿quién? No lo habíamos matado No lo habíamos matado Se ve miedo que no lo matamos Jajaja Oye, coche de madre, ¿por qué eres así? Ya, miramos por... ¿Lo quieres matar? No... No, déjalo tranquilo, no te echan nada Ahora, ¿cómo es? ¿Para allá? Por abajo vete primero Por abajo vete y tenés que abrir la puerta Por acá no ¿Por ahí no podés llegar? No, perdí Jajaja, por acá estás tan vuelto ¿Por qué querías correr? Yo no me quería arriesgar porque quiero estar jugando Quiero que sufras Viendo cómo se juega Igual, el demonio entero me va a matar Siempre, siempre, siempre Siempre, siempre Yo sufribo de matar Ah, perdón, ah puta madre, no tengo mecha Voy a salvar al maricón de... ¿Y quién? Primero, primero la puerta Mire, tenemos que conseguir otro nivel, creo Que si me voy No, te pide cuatro mil, creo Más o menos Listo Y ahora, atajo Ahí te vienen los bobby's 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 ¡Rufo! ¡Ah, qué chorizo! ¡Rufino! ¡Rufino! ¡Rufino el pino! Por si acaso acá en este canal estamos en contra de los enemigos de los animales ¿Están echando las pelotas? ¡Ya ha dormido! ¡Ya ha dormido! ¡Ya ha dormido! ¡Le va a dar un mes! ¡No me salieron morros rojos! ¡No! ¡No por acá, pues! ¡No por acá! ¡No por acá, pues! ¡Anda, anda salvar a tu amigo! No se puede jugar, no es una pena Me acuerdo, yo en la primera partida que jugué Lo logré sacar No, 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 yo no maté a nadie, creo que hay gente Pero si no que después sabía jugar este y no podía sacarlo No sabría que abrir la puerta Así como ahorita Ah, no, si No es que ya sacaste la llave La de la mariposa He estado viendo unos videos de este de acá De un pata Que invade mundos Atacar los NPCs Y te ponen correteando por peor Ayuda a tu amigo, mirale el fundito Ah, ¿qué? ¿Puedes uno más? Dame Dame No, no quiero nada miserable Mechicero Mechicero Pero no vamos a hacer nada de eso No, quién sabe Tal vez para Para este Por ahí Para hechizar las armas, ¿no? Cuidado Cuidado Llora Siento como que estuviera jugando por la primera vez Una vaina, solo en tu casa que te quiten el mando Jajaja ¿Para qué mueres? Jajaja 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 Unidad doble Y eso que pensaba decirte siga jugando Porque ya sabía yo Jajaja No te preocupes, ahorita me mata el demonio y listo Ah, anda, mátalo No, te apuesto que... No, mátalo No, te apuesto que me mata ¿Qué? ¿No lo vas a poder matar con el alabardo? Que no te pases Los choros Uy, ¿de una nomás? ¿Para qué te metes, pi? Paraísipolo Ah, espere, espere No había nada por ahí que ya recuerdo No me diste sabía ¿Ves? La rompa y malla La negra ¿Quién se ha hecho fiestas? ¿Qué? Chupar pisco ¿Qué tal? ¿Y cómo haces el fisco? Ah, ¿te refieres a tomar el trago? Sí Ah, cerca del barrio ¿no? Jajajaja, estoy jugando a Bota Ay, ya sabía Oh, Parry Parry Qué rico Parry te hizo Soner, es un Soner Muere, Soner Para los que no saben qué es Soner No, no sé qué Caramba Jajaja Dante, qué me has hecho Toasty Pero qué cosa Un Soner es aquel enemigo Patego Un Soner es aquel enemigo Un Soner es aquel enemigo que solamente Se quedan en su zona Así como los Camper No, pero no se quedan en su zona No pueden salir más allá de esa zona ¿De qué zona? Jajaja No me hagas el sol ¿Cuándo me mata el demonio, eh? Espérate Jajaja Típica trampa No, te estás protegiendo De Dark Souls Dale Toma Ya bueno, ahora el charco Claro No, no hay algo No hay algo No hay algo No hay algo ¿Por qué eres ese enemigo? Uy ¿Se asustó? ¿Se asustó? ¿Se asustó? ¿Se asustó? ¿De verdad? ¿Se asustó? ¿Se asustó? ¿Se asustó? No, no sé. No, está bien. No sé. Yo estoy con la viejita. Pues no habla. ¿Nos mandamos a Lautrec? Bueno, tal vez sí puedes. ¿Y tú crees que no voy a poder? ¿Qué? Si le metes bien las dos patadas, sí. No, así no mueve, lo mueve. No sé, como tú, las patadas. Pero vamos a hablar ahora. Bueno, espera. Primero. ¿Está vivo? Sí, es vivo. ¿Está vivo? Mira, porque si no está vivo. Pero... Hola, amiguito. ¿O quieres escucharla hablar a Anastasia? ¿A quién es Anastasia? La Guardiola. ¿Quién es Anastasia? ¿Eso? Es Anastasia. Ahora vamos a escucharla. Ahorita está muda. Bueno, si la revives. ¿Y cómo? ¿Y para qué la quiero escuchar? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? Te voy a decir que no le gusta hablar. Que no le hables. Entonces, lo matamos. Ah, bueno. ¿Qué? ¿Cómo es un poco? ¿Con patadas? No, pero ¿así? ¿De acá? Sí, sí. Dos patadas hacia adelante. ¿Para acá? Sí. A ver. Otra. Otra más. Otra patada. Otra. 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 ¿Qué tenemos aquí? ¡Hora! 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 ¡Vé detelar! Me olvidé del anillo. ¡Y si no la cagamos! Pero no sé, me siento mal por haber hecho eso. Siento que he perdido mi hembría. La cagaste, cunche de tu madre. Ahí abajo, ahí abajo no está, déjate. No sé. Me cagaste. Nada, voy. Creo que hay que salir del juego. ¿Y sale del juego? Saliendo del juego y entrando de nuevo. Igual pasaba con los objetos que hay que cambiar. Si no, te sale a mí. Si no, me pongo a jugar todo de nuevo hasta ahí. Hasta que te pego. ¿Qué? No puede pasar el juego. Ya está. Humanidad, anillo de favor y protección. Ya. Me volvió el alma del cuerpo. Ya. Esto de acá nunca hay que sacárselo, muchachos. Así como cuando van a... Ustedes ya saben, ¿no? Miren. Aumentó la vía. Y la estamina. Y la estamina. Y la carga. Y la... Está bueno. Ya aumentó todo. Todo ha crecido. Sup, babe. Y bueno, hasta aquí. Nunca hay primero. No puedo subir el nivel. No, te faltan 20 almas. 20 almas. Bueno, aproximadamente 20. Bueno, 14 en sí. Cálculo fail. Ah, wey. Que sea. Pero... Tiles almas. Tiles almas. Pero... Pien a estar, bro. De verdad, dijiste, amigos, ¿qué? ¿Qué amigos? ¿Ya lo vas a cortar? ¿Qué? ¿Te aburriste de jugar? No, sino que... Ah, la segunda. La otra. Sí, pero ya... Ya... Se acabó el film. Espere, que sí. Espere, que sí. Se acabó el... Se acabó el... Se acabó el film. ¿Qué? Ah, eh... ¿Qué le subo? ¿Qué? Dale un punto de destreza. Destreza. Delicioso. Bueno, amiguitos. Este es mi canal. Sí. A esa creo que ya no voy a jugar la obra en adelante. Bueno, ya saben, pues, ¿no? ¿Quién es el bravo? Me despide, te pide. Es tu canal. Todavía. Bueno, nos vemos en la siguiente parte. Aquí Aizat y la negra que se puso fuerte en lío. Recuerden... Darle pulgarcito... Me retrague. Recuerden darle pulgarcito arriba si les gustó esto. Dale a favoritos. Compártelo. Dejame un suculento comentario en la caja de comentarios. Y haz todas esas cositas bonitas que pueda hacer con mi video. Por eso Abel te da dislike. See you in the next mission. Párale, pe. ¿Qué? ¿Pensaste que ya secó el video? No, papu. Cuando le clic aquí... O aquí... Puedes ver más de mi material. See you in the next mission. Chao. Disculpen si me demoré tanto en sacar videos. Solamente es que... Bueno, comencé a trabajar y... Ya bueno. Ustedes me comprenderán. Lo superó.